En esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Ya está, nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México, se equivocó, ¿verdad? Esa es la reforma eléctrica, pero ojalá… No está truqueado, ¿verdad? No, no, es una entrevista con Pascal Beltrán de Excélsior, que nos quiere tanto. Del periódico y los dueños y Pascal, pero ya se aclaró, ya lo aclaró, de que no van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México, eso lo deben de aclarar, porque sí fue un error, o sea, se le fue y a todos nos pasa. Y el señor Lozano, él es para contextualizar, porque también no se sabe mucho, aunque a veces pensamos que todo el mundo está enterado. No, la comunicación es un fenómeno complejo y es muy grande en nuestro país y desgraciadamente no todos tienen posibilidad de informarse. Entonces, el señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo Frena, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno desde el principio, ha estado en contra de nosotros. Los dos apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, de FEMSA, nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí.